Hola, les habla Karen Caballero. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión Martín. La Guardia Costera estadounidense encontró la balsa de los cubanos desaparecidos en el mar y señaló que continúa en la búsqueda de los posibles náufragos. La primera alarma de búsqueda fue activada el pasado viernes al recibir el aviso de que 10 cubanos habían salido de La Habana en una embarcación cinco días antes. La Guardia Costera de Estados Unidos y un buen samaritano localizaron el bote usado por las 10 personas que desaparecieron en las afueras de Key West. La embarcación estaba ubicada aproximadamente a ocho millas al sur de Long Key, dijo la institución vía Twitter. La decisión del régimen castrista de permitir más áreas donde puedan realizar sus actividades de manera legal los trabajadores por cuenta propia genera expectativas en un país que tras más de seis décadas de apostar a un modelo estatal de economía tiene que retroceder y valorar la actividad privada. Luis Guardia amplía. Estamos hablando de una ampliación de las actividades que se pueden realizar, estamos hablando de un cambio en la concepción incluso de la aprobación de las actividades hacia proyectos más que hacia actividades individuales. En un desesperado intento por echar a flote su devastada economía, el régimen castrista apuesta por flexibilizar la iniciativa privada y autorizar unas 2.100 actividades que podrán desempeñar los cuentapropistas. Tenemos la potencialidad, la capacidad y lo hacíamos de organizar pues recorridos turísticos relacionados con rescatar todas aquellas tradiciones culinarias, la música, la danza desde el punto de vista de nuestra afrocubanía y ahora mismo nos encontramos también un poco revisando en este listado de actividades negativas la prohibición de realizar actividades o de operar como agencia de viajes o operadores turísticos, es una preocupación que persiste en nosotros. Los más optimistas ven las medidas como un cambio de filosofía dentro del centralismo económico existente en la isla comunista, motivado por la crisis que padece la mayor de las Antillas. Desde una lista de actividades permitidas solamente que restringía extraordinariamente el ámbito y el alcance de lo que podían hacer los emprendedores, estamos pasando a una lista negativa, quiere decir, todo está permitido excepto aquello que específicamente está prohibido por ley. En un país donde el Estado Partido lo controla todo, prohíbe legalmente lo que se preocupa, el que queda fuera ahora de la legalidad. Desde el plano general creo que las medidas realmente no llegan a profundizar como se esperaba, creo que sí es un gran paso de avance, creo que los emprendedores en muchos sectores lo esperábamos, pero sigue sin desatarse realmente las fuerzas productivas que tiene el país y el talento que tiene el país, sobre todo en el sector profesional de Cuba. Aquellos profesionales como médicos, odontólogos, arquitectos, abogados, ingenieros, profesionales de la enseñanza o investigadores científicos seguirán sin poder ejercer de manera independiente, es decir, tendrán que trabajar bajo el control estatal que ahora tipifica como ilícitas unas 124 actividades laborales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. El ex prisionero político cubano, poeta y escritor Ángel Cuadra falleció a los 89 años a primeras horas de este 13 de febrero en la ciudad de Miami, informó el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio. Ángel Cuadra luchó contra la dictadura del general Fulgencio Batista y luego contra la de Fidel Castro, por quien fue encarcelado en 1967. El poeta pasó 15 años en prisión. Sus textos críticos del sistema fueron considerados una actividad subversiva con la que buscaba derrocar al régimen castrista. Descanse en paz, Ángel Cuadra. Siga la actualidad de estas y otras noticias en las plataformas de Radio Televisión Martí. Ministro de Nueva Social a, Ángel Cuadra